Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería de Sistemas e Informática. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería de Sistemas e Informática. Las asignaturas de Naturaleza Teórico-Práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de producir y argumentar una investigación científica tecnológica relacionada con alguna de las líneas de investigación de su carrera profesional. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el trabajo de investigación aprobado en Taller de Investigación 1 como requisito para la obtención del grado de bachiller. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.